Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Bueno, y estamos aquí de vuelta con otro gameplay del Horizon Zero Dawn. En este caso, tengo una sorpresa en cuanto se cargue aquí el gameplay. Cuando se cargue, mejor dicho, la pantalla. Aunque seguramente ya lo habréis visto. He conseguido ya la armadura esa de teje escudos. Que la verdad es que ya iba siendo hora, ¿no? De conseguirla. Desde que la encontré, ahora... ¡Buf! ¿Cuánto hace que la encontré? Que la he querido y por fin la tengo. Solo he podido probarla con máquinas pequeñas, pero ya veremos que tal funciona con máquinas grandes. El efecto que tiene es que hay inmunidad al daño. Me imagino que hasta cierto punto. Entonces, el escudo que te protege del daño desaparece y tarda, creo que son unos segundos en recargarse. Pero como aún no me ha caído el escudo, ya iremos viendo. Esto hasta que no nos enfrentemos a máquinas más grandes. A un portador de muerte, un atornador o... Un nave empestad. Me parece que no lo podremos comprobar. A un topo. Como odio los topos de este juego. Y aquí tenéis la armadura. Curiosa, ¿no? Aquí podéis ver el escudo que está activo. Y de momento creo que voy a hacer... El resto del juego con esta armadura. A no ser que me decepcione el tema de la recarga. Creo que sí. Veamos. Estábamos en la sombra que se cierne. Tenemos que ir al Palacio del Sol. Para avisar al rey de que se va a producir el ataque. De Hades. Si no sabéis de qué estoy hablando. Empezad a ver los gameplays por el principio. Seguro que están flipando. Al ver a una persona que va pasando por aquí. Que además va brillando. ¡Ah! ¡Anda! No puedes tirar las cajas. ¿Firmes? Ahí, muy bien. Este está descansando que ha estado demasiado tiempo de pie. Venga, todo el mundo firme. Bien hecho. Luego os invito a una ronda. Ya casi estamos. Me hubiera gustado que hubieran puesto una forma diferente de correr a lo hoy. No sé. ¿Eh? Ah, que tiene un libro al lado. Por eso me ha salido lo del escáner. Y el efecto del escudo sigue en la conversación. Y Meridian no le interesa nada. Quiere la aguja. Y si llega allí... Enviará una señal. Y despertará más máquinas antiguas. Más de las que podríamos derrotar. Todo se perderá. No podemos dejar que ocurra. Intento entenderlo, pero... Mi responsabilidad es Meridian. Meridian no es su objetivo, Abad. Tienes que defender la aguja. ¿Quizá la vanguardia resplandeciente? Sí. Que vayan a la aguja. Eren conoce a Aloy. No lo cuestionará. Y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste. Desde allí podrán proteger Meridian. Y la ardiente. ¿Dónde está la aguja? Quedas perdonado. Estaba confundido. Si vamos a luchar juntos, a vida o muerte. Prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas. Eso está hecho. Siempre que no vuelvas a confundirme con ella. Hasta un rey puede aprender una lección. Sí, ¿no? Qué raro. Muy bien. Me alegra dejar eso atrás. Bueno. Llevará tiempo preparar las defensas. Por favor. Dime qué sabes de nuestros enemigos. Dímelo todo. Esto suena más bien a un repaso. Ah, vale. No nos lo hacen oír, menos mal. Ah, pues sí. Me figuro que esto de dar la información es algo así como hacer un repaso general del juego. A ver qué ha pasado. Ah, que tengo que hablar con el intachable. Con discreción. El pánico en la ciudad solo creará un enemigo más. Y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada. Ah, al hoy. Los preparativos están en marcha en las defensas del risco y en la aguja. Perfecto. Enviamos un aviso a todos los rincones del solminio. Nuestros aliados ofrecieron su acero. Algunos por Meridian. Otros por Skirlas. Pero... Muchos por ti. En tu nombre. Bueno, con la cantidad de gente que he estado ayudando con las secundarias... Yo creo que es lo mínimo. El risco será el frente. Sí. Con ayuda de algunos de los... Irregulares que he mencionado. Los cañones Oseram que golpearon los muros de Meridian en la liberación. Ahora nos defenderán. Puedes examinar las defensas. Ah, además puedo examinar las defensas. ¿Y la aguja? ¿Erend y su vanguardia están ahí? Sí. Chocando sus corazas y poniendo a prueba sus gritos de batalla, supongo. También han llegado algunos Nora a la aguja. Han rechazado el ofrecimiento de una audiencia real. Quizá puedas hablar con ellos. Lo haré. Supongo que ya solo queda esperar el ataque. Exacto. No es una sensación que me guste, pero los vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste. Así que si tienes algo que hacer en otra parte, aprovecha este momento. Esto suena... Ah, prepárate porque esto va a ser una batalla gorda. Si no, te puesto a la exposición los aposentos de Olin Delverson. Puedes dormir allí, si concilias el sueño. Olin. Es verdad. Que tenía que rescatar a su familia. Bueno, ya a estas alturas. Prefiero acabarme ya el juego. Y lo de Olin, no sé. Es que se hará rescatar a la familia y todos felices, ya está. A ver. No tengo muy claro. Visita ambos lugares defensivos, opcional. Sí, pero ¿me estás guiando a casa de Olin o...? Vale, han dicho discreción y este está gritando que ya viene el enemigo. Genial. Conversación colorida. Preparativos del risco. Preparativos en la aguja. Y esto es lo de dormir en casa de Olin, ¿no? Sí, descansar antes de la batalla final. Ojo, ya dicen que es la batalla final. Bueno, sí que puedo ir a echar un vistazo aquí a los preparativos. Haremos un vistazo rápido. Por si podemos ayudar a que aguanten más tiempo y nos faciliten un poco la vida en la batalla final. O por altruismo, no sé. La razón que más se os convenza. Veamos. Pam, 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 pam. Por ahí. ¿Todo bien por aquí? Anda, ha venido el TEP. Sinceramente, si lucho, seguro que será mi final. Traje suministros en su lugar. Los Caria me han nombrado intendente honorario. Suena impresionante. Podría acostumbrarme. Dejaremos preparadas armas y medicinas bajo estos estandartes. A lo oír. Cuando entraste en la montaña... No era necesario. Sé que podemos vencerte. A lo mejor sí. Vale, esto es importante. Son todos una tribu de traidores. Si... Tengo que buscar... A ver, la información de que tengo que buscar estas banderas para conseguir suministros... Sí que es verdad que es algo bastante importante. Porque si no hubiera venido aquí ni me hubiese enterado. Vale. Esto por un lado. Ah, no. Parece que aún me quedan cosas por comprobar. No, pero será en las afueras, ¿no? Supongo. ¿Esto quizá? Petra. Aquí está. La invitada de honor. Sabía que pasaba algo contigo. Estás hecha del material con el que se forjan los líderes. Y no les digo eso a todas las chicas, Nora, que aparecen por mi ciudad. ¿Te suele ocurrir a menudo? Tuve que construir un muro para evitarlo. Menos mal que persevero. Echaba de menos nuestras charlas. Marad me pidió que revisara el arsenal. Las armas han envejecido bien. Propio de los Oseram, eran el orgullo de las forjas de Mainspring. ¿Quieres que pruebe una? Todo el mundo quiere probar. Ah, puedo probarla. ¿Vamos a probar? Uy. Que lo tiro. Probemos. Apunten. Uy, uy, uy. ¿Qué ha pasado aquí? No parece que funcione. ¡Ajá! Ah, ya lo pillo. Tiene que cargar. Y entonces dispara. Vale. Es una pasada esto. Vale, pues ya hemos comprobado uno de los sitios. El otro sería la aguja. ¿Y me van a hacer andar hasta la aguja? ¿En serio? Buah, y tengo que subir todo eso también. No, pues sabéis que he pasado de ir a la aguja. Directamente nos vamos a ir a dormir. A casa de Olim. Que de hecho. Me parece que eran los eclipses, ¿no? Los que tenían a su familia. Si nos cargamos a los eclipses, también salvamos a su familia. Es casi, casi... Como matar dos pájaros de un tiro. Vale. Me da a mí que el tema de la discreción... Los guardias no la tienen del todo dominada, ¿eh? A ver, ¿era aquí? No, este era el de la espada. ¿Dónde estaba la casa de Olim? Ah, aquí está. Vale, ahora sí que me están avisando de... Si quieres acabar ya el juego, vete a dormir. Si no... Acaba las tareas que tienes pendientes. A ver, hacer más preparativos. Descansar antes de la batalla. Sin vuelta atrás. Ahora me he puesto malo. Ya no puedo hacer la batalla final. Aloy sin armadura. ¡Qué raro! Tómate un descanso. Necesitarás una buena noche de sueño. ¿Cómo podías conciliar el sueño... ...con esta presión, Elizabeth? Se tomaba un somnífero. ¿Cómo lo hiciste... ...cuando perdiste a tu familia, Rost? ¿Silence? ¿Estás ahí? No debería buscar consejo en los fantasmas. 17.000 puntos de experiencia. Señora, recibimos señales del oeste. Ah, ya ha empezado. Te esperan el templo del sol. Vamos a ver... ...qué cinemática nos han preparado... ...para la batalla final. ¿Hogueras, quizá? ¿Reúnen tropas para la larga marcha... ...hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera. ¿Entonces qué es? El fin. O el comienzo, tal vez. Kabum. ¿Tienes tan hermosos? Laь en la ciudad. ¿Los portadores de muerte? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! ¡Por eso no obedecedla! ¡Listo para atacar! ¡Preparaos para abrir fuego! ¿Podrán frenarnos las armas? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Menudo alcance que tienen estos misiles! ¿Ese no es el malo al que hay que cargarse? ¡No! ¡Reagrupad a la vanguardia! ¡Enviad refuerzo! ¡Aloid, no! ¡Necesitamos estas armas! ¡Achavarán contigo! ¡Esta vez no! ¡Tú ya me has molestado demasiado! ¡Haber luchado conmigo en el enemigo! ¡Ah! Quería salvar al soldado ¿Por qué luchas? ¡La dosis! ¡No me acercaré! ¡El fin es inevitable! ¡Ach! ¡Buah! ¡No me acercaré! ¡No me acercaré! Vale, ya he comprobado cuál es la efectividad del escudo ¡Aceptala! ¡Acepta tu debilidad! Solo te espera una noche eterna La parte buena es que sí que se me está acercando por el otro lado Así que voy a poder coger aquí el arma Sin munición, ¿en serio? ¡Maldito! ¡Las bloquea! ¡Las bloquea! Vale ¿Listo? Acabo de colocar un cable explosivo Ah, parece que no es tan listo con esto De cerca es muy peligroso Uno ¿Solo uno? ¡Uy! ¿Por qué poquito me ha ido? ¿Quién eres tú frente al terror del sol? La que va a acabar contigo Soy el elegido ¡Tú saliste de la nada! A ver, me imagino Que habría que usar los barriles de lumbre Bueno, se me resulta más cómodo ir así Ahí con la nueva lanza Nada de esto tenía que pasar Nada de esto tenía que pasar Espero que esto duela No tengo tiempo para esto No sé Si elijo la opción de No tengo tiempo para esto Me voy a ir sin más Así que directamente ¿Elegido? ¿Elegido? ¡Hades te eligió porque eres un necio! ¡Un asesino idiota! ¡Como para ver que lo están usando! ¡Tu vida ha sido un fracaso! ¡Y pronto! ¡Nadie te recordará! ¡Ahora vuelve la cara hacia el sol y piensa sobre ello! Creo que se ha quitado un peso de encima Porque decirlo de este modo A ver, ¿qué tienes? Tela de sigilo De resistencia al fuego Está bien, está bien Y solo he tenido que gastar una de las pociones Debería haberme traído una carretilla Voy a ver si hay alguna caja más de suministros Que tengo que aprovechar Ahora cualquier cosa que me puedan dar Listo Sigamos Toca ir al risco Ya, no creo que esto haya funcionado así Pero bueno Ahí estoy viendo uno Que no sé si es Oseram Sí Y ya me dejan aquí un arma ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, vale Que va cogiendo la munición Vale Es práctico esto Vale, uno menos Un poco más por aquí Sí, premio Algo más Sí Eso creo que es un Behemoth, ¿no? Del sur Por ahí Algo más ¡Suscríbete! Vale, en principio diría que con esto ya basta Ahora tengo que cargarme así de ahí Más arriba Anda, esas máquinas no las he visto Sí, ya está Bueno, parece que más o menos me las he podido apañar Más suministros por aquí, estoy viendo ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, vale Nos han dado un momento de calma Pero no será... O este, de acuerdo Ups, fallo mío Ahora Aproximadamente ahí Desde el cielo Uf, lo tengo claro ¡Suscríbete al borrador! Creo que ese encargado es el que estaba conmigo. Manejé, 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 ¡bomba! Que me digas... No, ¿en serio? Voy a tener que cambiar de posición porque si no... Por fin he podido cargarme un... Una tempestad de esos. Y con esta ya tendría que haberme cargado a la máquina. ¿No? No habré dejado a nada. Ah, vale, me queda corto. Bueno, no he podido salvarlos a todos, pero al menos solo ha habido una baja. Estoy protegido por mi escudo. No me pueden hacer daño. Ah, han pasado. ¿Qué haces siendo arrastrado por un portador de muerte? ¡Aloy! 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 Por la madre has sobrevivido. Creía que te habían matado. ¿Los demás? ¿Están? No, no. Heridos, pero vivos. La mayoría. Las máquinas atacaron y siguieron adelante. Marcharon rumbo a la aguja arrastrando esa cosa con ellos. Voy a tener que hacerme aquí una buena cura porque si no... ...seguir el resto de destrucción. Bueno, no lo tengo demasiado difícil. ¡Buah! Debo contigo. Ni siquiera sé. Vale, creo que estoy yendo por el buen camino. ¡No! 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 Ahí está, perfecto ¿Todo bien por aquí? Bien He salvado un par de soldados ¿Venís conmigo o qué hacéis? No, parece que los he salvado para que se metan En el fuego de cabeza Ah, el fuego también me causa daño Qué raro, ¿no? Hay fuego en el agua Como no sean de cachos de madre que estén ardiendo Malditas imágenes Responderé a vuestro deseo Remate Mi fuerza aún no se ha agotado La corté con hielos y nieve Ah, es verdad No me acordaba del veneno que dejaban Después de matar a uno corrupto Y ese sonido debe ser que se me ha recargado el escudo Ir a la aguja y detener a Hades Me da que no da tiempo Hades está transmitiendo Pues date prisa y para la transmisión Me estoy imaginando aquí las máquinas surgidas de la tierra como zombies Corre chaval, corre Corre chaval, corre Y ahí estamos viendo la devoración de biomasa Básicamente que están comiendo Si Hades inició la señal Debe de haber superado las defensas Eso no es muy buena noticia Vamos por el camino rápido Tengo que seguir No te pares Sabía que no iba a ser Fácil Así que nada de contenerse No, tranquila que no me pienso contener Voy a usar todos mis recursos ¡Aloy! ¡Es Aloy! Bueno, si ya la veis Pensamos que caíste en el risco No, el risco cayó sobre mí Tranquilos, no hay mucha diferencia Debo enfrentarme a Hades Pero no sola Es mi lucha No os pediré que vengáis Nosotros íbamos de camino a la cima, ¿verdad? Cierto El diablo metálico debe caer Es mi última oportunidad para abastecerme Pues más vale que me ponga las botas Vale, pues en principio diría que ya estoy listo ¿Estáis listos? Pelea contra Hades Vamos ya Ya me he preparado el antídoto Que me lo voy a tomar nada más llegar Para tener un minuto de resistencia a la corrupción Buah, menudo campo de batalla Y ahí tenemos a Hades Empecemos Supongo que estará con él un guardaespaldas ¿Cómo que no? Al contrario Los cálculos son precisos La presencia de la entidad Es de sobra conocida Ahí está el guardaespaldas ¡Suscríbete! Ahí está, congelado. Vamos a empezar quitándole los componentes. Vale, uno menos. Otro menos. ¿Qué me falta? Le hemos liquidado los láseres. Esto de aquí... No, el lanzador de enjambre. Vale. Entonces lo que ahora debería hacer... Vamos a probar. Ah, encima han llegado nuevas máquinas. Genial. Venga. Además tengo... Estoy contra el reloj para detener a Hades. Genial. No, 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 no. Necesito volver a hacerle vulnerable. Vale. Vale. Con esto... Perfecto. Ya se ha activado. Otro componente menos. Perfecto. Otro menos. Ahí está. Lo hemos hecho caer. A ver si ahora puedo. No. No tengo muy claro si no me deja atarle las cuerdas por el tipo de suelo o qué pasa. No, porque directamente no le alcanza. ¿Otra vez? No dejéis que nos superen. A ver, ¿qué aliados toca esta vez? No. ¡Uh! Menos mal que tengo la cura rápida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos abatido a la última corrompida! Vale Se encuentra sobrecalentada ahora mismo Con el tiempo que queda, puedo hacerlo Si, podemos hacerlo, no hay problema Ahí está Ahora es cuando me tengo que acercar a Hades, ¿no? Y cargármelo ¿Dónde estás Hades? Uy, ¿se ha metido dentro? ¿Cuándo lo ha hecho? ¡Amenaza para el sistema inminente! ¡Amenaza se queda corto! ¡Venga, no, y dad el gusto! ¡Ojo con la descarga! ¡No! 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 tenía que tocar con un palo a la máquina muerta. ¿Y mi armadura? ¿Y mi armadura? Ahora es cuando toca restaurar a Gaia, ¿no? Integridad de datos restaurada. Vale, Gaia. Ah, discúlpame. ¿Dónde iba? Te estabas contando una historia. Cierto, sí. Entonces, como iba diciendo, era un kit electrónico para niños, pero conecté los cables a la batería de un coche y a un sistema fotovoltaico. Así que la hierba ardió. Y también lo hizo un gran pino que llevaba allí, no sé, tal vez unos 100 años. Ah, son los diarios. Pregunta, ¿cuántos años tenías? Seis. Mi madre estaba en casa, por suerte, así que llamó a los bomberos y después me hizo salir al césped. Y me enseñó los pollos de los muertos, pues había nidos en ese pino. No. Pregunta, ¿qué sentiste? No estoy segura. Yo recuerdo gritar que me daba igual. Y entonces mi madre me cogió la cara con ambas manos y me habló. Pregunta, ¿y qué dijo? Dijo que debía importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Debes poner tu inteligencia al servicio de algo bueno. Servir a la vida, no a la muerte. La reconocéis, ¿no? A menudo cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo o hija, ¿cómo habrías querido que fuera Elizabeth? Supongo que habría querido que fuera. Curiosa. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para curar el mundo. Solo un poquito. En fin, eso es todo por ahora, Gaia. Hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. Ah, vale, pensaba que era alguna cinemática más. Parece que ahora ya son los créditos. Bueno, chicos, pues hasta aquí el Horizon Zero Dawn. ¿Qué os ha parecido? Al final la historia ha sido un poquito mejor de la que me esperaba. Pero tampoco ha llegado al nivel de la que me esperaba. Pero tampoco ha llegado al nivel que, digamos, tenía marcado. Sí que es verdad que el tema de las armas y todo ha ido mejor tirando para el final. Y los enemigos, bueno, francamente, el Ave Empestad, el Topo y lo que son los enemigos grandes, sí que han valido la pena. Pero es que los pequeños apenas hacen nada de daño. Si os puedo hacer una recomendación sobre el juego es que intentéis jugarlo en difícil o muy difícil. El por qué es porque, bueno, esencialmente, si no os resultará demasiado fácil. Si os matan con menos y tenéis que ser más exigentes con los recursos, yo creo que disfrutaréis más del juego. Parece que hay una escena post-créditos. A ver, ¿qué van a hacer estos con Hades? No los saques. Hola, viejo amigo. ¿Te acuerdas de mí? Aún tenemos tantas cosas que discutir. Tanto que jamás revelaste. Tus amos, por ejemplo. Los que enviaron la señal que te despertó. El conocimiento tiene su premio, ¿no crees? Bien, comencemos. Ha atrapado a Hades para que le dé sus conocimientos y aclare estas cosas. Esta última escena hace pensar que quizá habrá un Horizon Zero Dawn 2, pero no creo que deban hacerlo. Mejor que se enfoquen en hacer otra cosa. No sé, a ver. La idea en general del juego está bien, ¿vale? Pero yo creo que podrían hacer más, si se lo propusieran. Es, digamos, una crítica constructiva. Ahora veamos qué es lo que hay post-juego, si nos sale alguna misión más o qué pasa. O si aún podemos hacer las misiones secundarias que teníamos pendientes, los recados, los terrenos de caza, etc. Me imagino que sí, porque si no, el juego se queda bastante corto. Solo hay una cosa que no me cuadra. Yo tengo entendido que hay... A ver. A ver, acabo primero lo que estaba diciendo. Yo tengo entendido que se supone que hay armas y armaduras legendarias. De rango legendario. De color naranja. Pero no me encuentro con ninguna. Me imagino que hay que hacer... No sé, lo de las cajas de las tazas o las figuras de madera o algo por el estilo. A ver, enhorabuena por derrotar a Hades y proteger el sueño de Gaia de un planeta renacido. Has terminado la historia. No significa que hayas completado el juego. Para poder seguir explorando y completar cualquier misión con actividad... Vale, parece que podremos acabar las misiones que tenemos pendientes. Has restablecido el mundo al estado previo a la sombra que se cierne momentos antes de la batalla final por Meridian. Gracias por aclarármelo. Conservarás todo el botín y experiencia obtenidos durante tu partida completada. Gracias por jugar el equipo de Horizon. Pulsa X. Ojo, no para cerrar, para descartar. Fin de la amenaza. Ah, me encanta esta lanza. Bueno, pues antes de acabar este gameplay final... Hay una cosa que tengo que hacer sí o sí. Me voy a dirigir a un mercader. Un mercader de los típicos. Ahí mismo estoy viendo uno. Y voy a ver si, ahora que me he pasado el juego, se han desbloqueado a la venta alguna que otra arma del rango que os comentaba. Veamos, armas, ni una. Atuendos, tampoco. Atuendos, tampoco. Recursos, no. Nada, no. Para nada. ¿Qué va? Bueno, chicos. Pues hasta aquí, Horizon Zero Dawn. Dejad abajo en los comentarios que os ha parecido el final. Dale like si la historia, el juego os ha gustado o mis gameplays. También, pues, compartid por si queréis que más gente vaya viendo los vídeos que voy subiendo. Igual hay alguno en especial que os hace gracia, pues mostrarlo, no tengáis pudor. Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, dadle al botón de suscribirse para estar al tanto para cuando traiga el siguiente juego, más gameplays, haga directos. Y recordad darle a la campanilla para que os avisen cuando se realicen los directos, los vídeos y demás. Nos vemos en el próximo juego, chicos. Encadenaos a mi canal.